Vamos a empezar una mesa redonda que está considerada dentro de las actividades de bienvenida que les estamos dando a ustedes y la idea es conversar con exalumnos de la Universidad Diego Portales. Hoy en día, de acuerdo a los últimos números que han salido del colegio periodista, son miles de periodistas, ¿cierto? Y quizás en la actualidad hay que ser un poco más estratégico cuando uno entra a una escuela. Lo digo porque yo lo que aproveché de esta escuela fue buenos profesores, profesores que estuvieran actualmente trabajando en medios, que se encargaran del trabajo de periodismo e investigación, que era lo que a mí me gustaba, periodismo escrito, por ejemplo. Yo creo que uno como periodista tiene que empezar desde muy chico a involucrarse en el medio, a meterse, a trabajar, ser metiche, copuchento, salir a la calle, aprovechar los buenos profesores. La escuela te da muchas oportunidades, pero depende, por supuesto, de los alumnos que las aprovechen. Una de las ventajas que nos tocó a nosotros en redacción y también en el uso de la imagen fue que llegamos a los medios con una capacidad de libretear y de montar libretos audiovisuales que también modificó un poco el lenguaje audiovisual que en esa época era mucho más formal. Usted hoy día cuando ven una nota periodística que tiene ambiente, que tiene un trabajo audiovisual más moderno, les parece normal, pero en esa época no se veía. Por lo tanto, las personas que llegamos a hacer eso generamos una sorpresa en el medio. Yo no quería estudiar periodismo. Veo a mis compañeros acá tan seguros de lo que, o con tanta determinación y con tanto aplomo respecto de lo que eligen y la verdad me siento un poco como abajo del carro. Yo tenía muchas dudas, venía a estudiar otra carrera también. Y estaba tratando de pensar en eso en relación a la pregunta que se nos hizo en primer lugar, que tiene que ver con cómo una escuela de periodismo te va despertando la vocación. Hay dos grupos de cosas ahí, súper claros. En la medida que tú vas a ir pasando ramos con profes tan diferentes, que yo creo que la diversidad de profesores que tuvimos siempre fue súper distinta a los de formación general, que incluso pelaban a los que estaban en el área periodística porque los encontraban poco serios y todo eso. Los de la área periodística que decían que los otros eran unos zánganos, en fin. Todo ese tipo de descréditos que había, de peleas de ego, que tú vas viendo en la gente más adulta que tú, de alguna manera te va dando una especie de mirada respecto de qué es lo que quieres hacer tú. Pero yo creo que lo principal, sobre todo cuando se es joven y no se tiene responsabilidades, es sacrificarse. O sea, yo en un momento tomé la opción, dije, bueno, esta cuestión en aquella época, yo me acuerdo que habían 33 carreras, cuando yo por lo menos entré a la universidad había 33 escuelas. Y eran hartas, no sé cuántas hay ahora. Y con un grupo de compañeros, o sea, llegamos a esa conclusión. O sea, si tú querís llegar a trabajar en algún minuto, cuando termine la carrera tenís que estar trabajando porque hay tanta competencia, en esa época las universidades privadas estaban todas más o menos parejas, tenís que empezar a trabajar antes nomás. O sea, esta carrera tenís que empezar a correrla antes si querís llegar primero. ¿Qué consejo me darías tú o qué tip me darías para yo decidirme a estudiar solo periodismo ligado al deporte? No tenís por qué encasillarte en una sola cosa. Yo conozco periodistas de economía destacadísimos que estuvieron cubriendo Festival de Viña este verano. Roberto Sá, de hecho, claro. Y no, yo hago economía, pero para los mineros, para Juan Fernández, para Terremoto. Obviamente que tú hay que hacer todo eso. O sea, tú estás ahí dentro del medio, pero en el momento de coberturas grandes, importantes, vayas a tener que salirte de lo tuyo y cubrir lo demás. Solamente el llamado a ustedes que están recién ingresando a la universidad, aprovechen. Esta etapa es hermosa, es maravillosa. No solamente con el tema académico, sino que también con el desarrollo integral que te puede entregar esta universidad, con las actividades deportivas, con las actividades culturales, con los carretes. De verdad, se aprende mucho también en eso. De verdad, en todo sentido, ese es el llamado. Porque después uno dice, bueno, pasó y la verdad no lo aproveché. Yo lo aproveché con todo, de verdad con todo. Y el llamado ese, aprovechar y a sentirse incómodo. Ese sentirse incómodo les va a servir desde ahora para toda la vida. De no estar así, listo, ya me quede. Siéntanse incómodos, busquen, vayan más allá, participen. Hagan eso.